El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche, el aire cálido y húmedo sobre el sureste del país, asociado con los remanentes del Frente Nº 43, provocará tormentas puntuales intensas, con posible caída de granizo y vientos fuertes en el centro y sur de Veracruz, así como en el norte y oriente de Oaxaca, y tormentas muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche. Viento de componente norte, con rachas mayores a 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y bancos de niebla o neblina en el centro, oriente y sureste del territorio nacional. Por otra parte, una zona de inestabilidad en los límites de Chihuahua y Coahuila, generará vientos fuertes, con rachas superiores a 50 km por hora, además de posible formación de tolvaneras en dichas entidades. Conagua